hola hola bienvenidas y bienvenidos sean una vez más a este su canal cupones con blancas al azar aquí andamos una vez más en la tienda de CVS aquí les voy a compartir unas ofertitas para ustedes acaba de comenzar la semana así que estas ofertas van a estar vigentes hasta el día sábado 24 de junio para las que les interesan estas ofertas acuérdense si ustedes tienen algún cupón de gasta aplíquenlo le va a ir súper bien si no las ofertas individuales se pueden hacer y les va a ir también súper bien así que esas ofertas van a ser 100% digital solamente necesitan tener su aplicación de dólar general como les digo pueden meter esas ofertas en cupones de gasta o las pueden hacer así solitas así que antes de comenzar las invito a que se suscriban dejen su manito para arriba y un comentario también nos ayuda muchísimo así que empezamos con la primera oferta lo que viene siendo los cereales general mails así que los que están abajo de coco plus los segmentos crunch los lucky charms esta semana van a tener presión especial de 1 99 agarramos lo de 2 porque tenemos cupón digital de un dólar en la compra de 2 así que agarramos 2 de 1 99 se va a hacerlo de 3 dólares y 98 centavos les contamos el dólar cupón digital va a bajar a pagar lo de 2 dólares y 98 centavos pero yo voy a agarrar lo que viene siendo 2 lucky charms porque tenemos cupón no cupón este reembolso en y bota de 1 dólar y 50 centavos cuando compramos 2 así que les vuelvo a hacer la matemática 1 99 por los dos se hace lo de 3 98 menos el cupón digital de un dólar baja a pagar lo de 2 98 nos regresan unos 50 en y bota después del reembolso estos dos quedan por el precio de 1 dólar y 48 centavos dividido entre los 2 como a 74 centavos cada uno este otra oferta que tenemos para aprovechar cualquier rastrillo de la marca shake es quien se me o bulldog esta semana están en oferta gasta 25 nos regresan 10 límite de una vez por tarjeta voy a agarrar lo de 2 que tengan precio de 12 con 49 voy a agarrar 2 de hombre porque tenemos cupón este de la caja roja de 6 en 20 y luego para uno de ellos tenemos cupón digital de 4 dólares esta oferta solamente se los recomiendo si tienen ese 6 en 20 o como un 5 en 20 para rastrillos pero ese 6 en 20 solamente califica para los hombres así que yo agarré dos que tenga precio de 12 con 49 por los dos va a ser lo de 24 98 descontamos el de 6 en 20 el de este 4 dólares cupón digital va a bajar a lo de 14 98 nos van a regresar 10 dólares en extra bucks y luego vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de cupones puntocom y nos van a dar 4 dólares por el otro rastrillo porque la tienda usamos un cupón digital para uno de ellos pero luego vamos a subir nuestro recibo a cupones puntocom y nos van a dar 4 dólares por el otro esa aplicación es súper facilita pueden dejar que su dinero se acumule o pueden este mandar su dinero a paypal y de allí esté a su cuenta de banco si quieren que es lo que yo hago así que les vuelvo a hacer la matemática 12 con 49 por los dos se hace lo de 24 98 menos el de 6 en 20 cupón de la caja roja con el cupón de 4 dólares digital baja a pagarlo de 14 98 pero nos van a regresar 10 dólares en extra bucks y luego 4 dólares en coupons.com después de los extra bucks y el reembolso estos dos quedan por el precio de 98 centavos o solamente 49 centavos cada uno otra oferta para aprovechar esta semana van a ser en los shampoos l'oreal esta semana los productos de l'oreal el vive están en oferta compras dos nos regresan cinco límite de una vez por tarjeta lo más económico lógico va a ser agarrando los shampoos que tengan precio de 5 dólares y 29 centavos vamos a agarrar lo de dos de ellos se va a hacerlo de 10 dólares y 58 centavos tenemos cupón digital en la aplicación de 3 dólares después del cupón de 3 dólares va a bajar a pagarlo de 7 58 no regresan 5 dólares en extra bucks dejando los dos después de extra bucks por 2 dólares y 58 centavos este por los dos no se me hace mal precio como les he dicho muchas veces este shampoo es mi favorito de todos los shampoos que he cuponeado en especial este anaranjado y huele riquísimo se los recomiendo muchísimo les deja el pelo bien suavecito yo tengo como el pelo medio quebrado medio lacio como que ni chino ni lacio este y uso este shampoo y acondicionador y huele riquísimo mi pelo mi marido siempre me está diciendo huele bien rico tu pelo cuando uso este shampoo este y si se los recomiendo muchísimo como les digo es buenísimo shampoo otra oferta que tenemos para aprovechar esta semana los cosméticos l'oreal esta semana van a estar en promoción gasta 15 nos regresan 5 límite de una vez por tarjeta y ahí indica que vamos a tener un cupón instantáneo más aparte un cupón digital de 2 dólares así que vamos a buscar un producto más o menos que tenga precio de 15 dólares puede ser más claro que sí si ustedes este les gusta mucho esta marca y quieren aprovechar su producto favorito pero yo más o menos voy a estar buscando un producto de 15 dólares para darles la oferta como les digo este les he dicho muchas veces que l'oreal es una línea de cosméticos buenísima pero lo que les recomiendo mucho va a ser este rímel es de mi favorito es mi favorito este tiene precio de 15 49 voy a usar un cupón de la caja roja de este 3 en la compra de 15 producto l'oreal 2 dólares ese cupón todas las cuentas lo deben de tener y luego aparte tenemos cupón digital de 2 dólares lo que viene siendo el cupón digital de 2 dólares y luego el cupón instantáneo de 2 dólares todas las cuentas lo deben de tener a lo mejor ustedes no tienen el 3 en 15 pero quizás tengan un 3 en 10 cosméticos si no este no pasa nada aún así va a estar buena la compra pero si lo tienen buenísimo así que tiene precio de 15 con 49 menos el cupón de 3 en 15 cupón instantáneo de la caja roja de 2 dólares y luego el cupón digital de 2 dólares va a bajar a pagarlo de 8 49 nos van a regresar 5 en extra bucks dejando este por el precio de 3 con 49 centavos y de 15 49 a sólo pagar 3 49 usando unos cuponcitos este se me hace buenísima esta compra como les digo creo que yo lo voy a aprovechar esta semana este rímel es de mis favoritos también me gustan mucho los de maybolina pero lo que viene siendo los rímel de l'oreal son mis favoritos y se los recomiendo muchísimo de maybolina les recomiendo más los cosméticos para la cara y los este los cosméticos l'oreal les recomiendo más el rímel así que les digo ese es mi favorito y siento que yo también voy a aprovechar esta oferta esta semana otra oferta para aprovechar este si a ustedes les gustan estos productos lo que viene siendo estos shampoos van a tener presión de 2 por 13 aparte nos indica que vamos a tener cupón digital de 4 dólares y en promoción compras 2 nos regresan 2 el límite de una vez por tarjeta como les digo esta oferta siento que sólo la tienen que hacer las que tienen buenos cupones de la caja roja este si no dejen pasar esta oferta pero tienen precio de 2 por 13 menos el cupón digital de 4 dólares va a bajar a pagar lo de 9 dólares pero nos van a regresar 2 por comprar 2 dejando los 2 por 7 dólares o 350 como les digo está más o menos el precio a mí la verdad no me gustan mucho estos shampoos este pero si acaso ustedes tienen algún cupón de la caja roja o a lo mejor el 3 en 10 para cosméticos y productos del pelo también lo pueden aplicar y les va a ir súper bien si no este no pasa nada y les gustan estos productos con el puro cupón digital de 4 dólares como les digo les quedan a 7 dólares o 350 otra oferta para aprovechar van a ser para los productos cotonel y los productos viva esta semana están a precio 10 49 y cuando compras todos nos regresan 5 límite de una vez por tarjeta así que como les digo están los cotonel están los productos de las servilletas de la marca viva la marca viva casi no me gusta mucho este no sé ustedes saben que el bauny tiene mi corazón pero estos de viva no me llaman mucho la atención pero si los quieren agarrar claro que sí así que nos vamos a llevar mejor 2 cotonel que tiene precio de 10 con 49 por los se va a hacerlo de 20 dólares y 98 centavos tenemos cupón digital en la aplicación de un dólar así que el después del cupón digital de un dólar va a bajar a pagarlo de 19.98 no regresan 5 dólares en extra bucks bajando el precio a este 14 98 vamos a meter nuestro recibo a la aplicación de cupons puntocom para que nos regresen un dólar para el otro paquete de cotonel porque en la tienda vamos a usar un cupón digital de un dólar pero vamos a meter nuestro recibo a cupons puntocom y nos van a dar un dólar por el otro así que 10 49 por los 12 hace lo de 20 98 menos el cupón digital de un dólar baja a lo de 19 98 nos regresan 5 en extra bucks un dólar en la aplicación de cupons puntocom después del reembolso y los 5 en extra bucks estos dos quedan por el precio de 13 dólares y 98 centavos o como 6 99 cada uno así que aquí está otra oferta siendo que esa oferta está buena para meter en un cupón de gasta pero ahí fueron todas las ofertas de el día de hoy muchas gracias las que me acompañaron como les digo suscríbanse dejen su manita para arriba y como siempre nos volvemos a ver en otro vídeo adiós chicas